La Fiscalía denuncia que el Gobierno oculta información sobre el proveedor del caso cuando una sombra se ciñe sobre la elección de soluciones de gestión como proveedor de mascarillas. La denuncia de la Fiscalía Anticorrupción reconoce que el Gobierno oculta cómo se llegó hasta el proveedor. La Secretaría de Estado de Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Interior, adjudicó un contrato por valor, ojo, de 3,5 millones de euros tras conocer que Fomento había logrado acceder a una línea de compra y abastecimiento. No obstante, nunca, nunca aportó las comunicaciones con la empresa investigada ni explicó cómo tomó la decisión de adjudicar el contrato. Uno de los que investiga la Audiencia Nacional por presunta corrupción en la trama vinculado a Coldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos. Una primera impresión sobre el que es, sin ninguna duda, el tema de la semana, ¿no? Bueno, la Guardia Civil cuando hace las investigaciones no las hace en falso, es decir, son profesionales y si Coldo ya está imputado, pues evidentemente tiene toda la pinta de que hay más gente implicada. ¿Y por qué digo que lo normal es que gente con mucha más poder que Coldo estaría implicada? Pues porque, como vemos, el currículum de Coldo consigue llegar a donde consigue llegar gracias al favor de Ábalos y gracias a que Ábalos tenía la posición que tenía dentro del gobierno de Pedro Sánchez. Con lo cual, todo apunta o es una sospecha popular fundada de que Coldo no es más que la punta del iceberg de lo que sería la corrupción por tráfico de influencias en el gobierno de Pedro Sánchez.